El mensaje de Canelo Álvarez a Vivol una vez que termine con Golovkin. Canelo Álvarez manda fuerte mensaje al ruso Vivol, una vez que termine con el kazajo Golovkin en su trilogía de septiembre próximo en Las Vegas. Todavía no se sube al rim para enfrentar al kazajo Gennady Golovkin y Canelo Álvarez ya le mandó un fuerte y duro mensaje al ruso Dimitri Vivol a quien tiene en la mira luego de su pelea del próximo 17 de septiembre en Las Vegas. En entrevista con No Puedes Jugar Boxeo, el primer campón mundial unificado mexicano y latinoamericano de la historia y en cualquier categoría indicó que no se ha podido sacar la espinita de sus derrotas ante Floyd Mayweather Jr. Y Vivol, por lo que mandó fuerte mensaje al segundo, no sin ante lamenta que el primero ya esté retirado. Pero mientras Canelo Álvarez deberá enfrentar antes a Golovkin en la T-Mobile Arena, Vivol deberá hacer lo propio ante el también mexicano Gilberto Zurdo Ramírez, ante quien la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, ordenó al ruso hacer su defensa mandatoria por el título semipesado y cuyo ganador, entonces sí, podría enfrentar al tapatío. Dimitri Vivol quería pelear contra el británico Joshua Wadzi, pero la AMB determinó que debía llevarse al combate ante el mexicano, con quien deberá llegar a un acuerdo o el combate irá a subasta. Vivol, 20 a 0, 11 knockouts, viene de una victoria histórica contra Canelo Álvarez, aunque su pelea contra Zurdo podría entregar un nuevo campeón mexicano y, por ende, una pelea entre Ramírez y Canelo o bien una revancha entre Dimitri y Álvarez. Canelo Álvarez manda mensaje a Vivol una vez que termine con Golovkin. En un video en redes sociales se puede ver a Canelo Álvarez siendo entrevistado por No Puedes Jugar Boxeo, en el que afirma que, estoy muy motivado, muy motivado por esta pelea, Golovkin, de regresar más fuerte que nunca y si se diera la oportunidad con Mayweather pues encantado, obviamente ahorita no se va a poder porque ya es un boxeador retirado. Y añadió, pero en este momento tengo la oportunidad de poder hacer otra pelea con Vivol y eso me motiva muchísimo, pero ahorita primero lo primero. Tengo que pasar esto, regresar fuerte y luego pensar en lo demás. Tras su derrota ante Vivol, Canelo Álvarez quería subir de nuevo a las 175 libras y enfrentarlo en pelea de revancha, pero un cambio de condiciones contractuales para hacer de un segundo enfrentamiento algo mucho más atractivo para el ruso fue demasiado para la promoción. Incluso, el ruso aseguró que podría bajar a los supermedios para enfrentarse ahí a Canelo por sus coronas, una idea que pronto abandonó pues tiene su defensa mandatoria ante Zurdo Ramírez, además de que también tiene en la mira a su compatriota Artur Beterbiev, quien tiene en su poder tres de los cuatro principales títulos.